Yo era un hombre con una mala vida, digamoslo así, borracho. Tenía vergüenza de pasar por la puerta de una iglesia. Cuando veía a alguien orando, sentía vergüenza. Decía, cielos, nunca seré así. Él era una persona del mundo. A él no le importaba casi nada realmente. Hasta que un cierto día él se desmayó y despertó en el hospital. El médico reunió a toda mi familia porque no podría hacer nada por él. Y si consiguiera sobrevivir a una cirugía, otra vez tendría que operarlo porque tenía dos aneurismas. Un aneurisma es la dilatación de una arteria que forma un bulto de sangre que si se revienta provoca daños al paciente. Para corregir un aneurisma, se debe hacer una cirugía usando el método de clipaje, conforme lo comprueba el examen de 2007 de Edivaldo. Edivaldo pasó por la cirugía, la hizo con mucha lucha, la aguantó. Le hicieron la segunda cirugía, la aguantó, pero él padeció completamente. Quedó como un vegetal sobre la cama. Yo solo sé que estuve en coma, estuve en la CTI un buen tiempo. Y pasaron más de 70 días. El médico vino a decirnos, miren, lamentablemente tengo que darle de alta porque ya no hay nada que hacer. Dijo que quedaría en silla de ruedas, que no iba a caminar. Si él va a volver a hacer sus necesidades fisiológicas solito, no se lo puedo garantizar. Le daba comida en la boca porque no podía comer. Yo como técnica de enfermería hace 26 años, nunca en mi vida, nunca había visto que alguien sobreviviera a un aneurisma. Mi hermano consiguió sobrevivir a dos. La rotura de un aneurisma normalmente es fatal. Más o menos el 30% de las personas mueren en 24 horas y otro 25% muere en hasta tres meses. Los sobrevivientes presentan incapacidad permanente. Este justificante médico de un neurólogo del año de 2007 relata que las funciones cognitivas de Edivaldo están deterioradas, lo que explica la deficiencia que presentaba. Las secuelas duraron hasta 2011, año en que empezó a ver el show de la fe, se volvió un patrocinador y aprendió a echar fuera el mal. Como veía el show de la fe, yo siempre oía hablar sobre el patrocinio, entonces Dios me tocó el corazón, me asocié y no dejé de ayudar nunca más. Él balbuceaba algunas palabras, pero lo que decía, que quería que entendiéramos, lo pronunciaba perfectamente varias veces que no iba a quedarse así. Fue un proceso, no dejó que el enemigo lo derrotara, se afirmó, se levantó de la cama y dijo, desde hoy, Dios me va a guiar. Siempre me acompañaba alguien, no podía salir solito, caminaba agarrándome así la barriga porque sentía una molestia. No aceptábamos eso, decíamos, no Dios, no merecemos esto. Gracias a la oración de su familia, Edivaldo está libre del alcoholismo hace seis años y volvió el movimiento del brazo hace tres años. Su brazo ya no tiene ningún problema, gracias a Dios. Cada vez más Dios me fue honrando, gracias a Dios me considero un hombre perfecto hoy. Él se bautizó, está firme en la iglesia. Alguien siempre tenía que estar conmigo prácticamente las 24 horas, pero hoy hago todo solito. Él ya come, se viste, es una bendición que él esté como está ahora. Hoy, para la gloria de Dios, puedo andar de bicicleta por todas partes. Dijeron que no podría caminar, estaba incapacitado en la cama usando pañal todo. Fue Dios, fue obra de Dios.